¿Cuáles son los que tienen más necesidad de cualificación? ¿Cuáles son los que tienen más necesidad de cualificación? Especialmente que quieran de verdad trabajar y tener una formación, una cualificación, lo van a conseguir y van a salir con unas posibilidades de encontrar empleo enormes, que es lo que persigue al final esta escuela de taller. El proyecto que se va a realizar es la reforma de los accesos al Hospital de los Marqueses, que además es un bien protegido en el catálogo de bienes protegidos de la ciudad y que lo que va a perseguir sobre todo es eso, mejorar la accesibilidad, la estética. Y todos esos trabajos en los que se incluyen especialidades como albañilería, oficiales, etcétera, ¿qué es lo que van a estar haciendo estos alumnos durante este año? Bueno, vuelvo a insistir, la cualificación que van a sacar les va a permitir incentrarse con total seguridad. Yo me gustaría que no olvidáramos que hoy día todo lo relativo a la construcción tiene una empleabilidad altísima y lo que tenemos que conseguir es que a todos aquellos que están ahora mismo en búsqueda activa de empleo, pues consigamos insertarlo. Y esto es un elemento, es un instrumento en la escuela de taller que estoy seguro de que va a conseguir ese objetivo. Gracias. 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 Gracias.